Yo sé que me quedan para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma, que en la noche no dejo dormir pensando en mí. Yo sé que me quedan para y que no duermen pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma, que en la noche no dejo dormir pensando en mí. ¡Vamos allá! Llegarán Yo sé que me temen parar Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy un pantalmán Y la mano de tu dedo me sentando en mi cuerpo Yo sé que me temen parar Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy un pantalmán Y la mano de tu dedo me sentando en mi cuerpo En mi bola En mi bola Para el bajo Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Y la mano de tu dedo me sentando en mi cuerpo Y se quillaron los hiles porque yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Sin temor a que lea Y se quillaron los hiles Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Sin temor a que lea quieras apagarme Y se quillaron los hiles porque yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Sin temor a que lea El Real ¡Eso es lo nuevo! El producto Mambolay ¡Légale! ¡Eso es lo nuevo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres que andan en la calle De La Palma, La Alta Gracia y Buenos Aires De la Cuba, de la Palma y Bellacón A quien le gusta el party y el vacilón Esas son las que nadie le engaña A quien le encanta la discoteca y la espalla Pero, mujer, si tú se vas pa' la cabaña Que no se te olvide esa vaina Sin corrido no hay cumpleaños Y sin comer no corren los carros Buscate tu goma Si tú vas a gozar, porque sin respuesta te puede quedar Sin gorrito no hay cumpleaños Y sin goma no corren los galos Sin gorrito no hay cumpleaños Y sin goma no corren los galos Son tan solos los espacios Entre tú y yo no estamos tan lejos Agarra mi mano que yo voy a agarrar la tuya Y bailaremos entre copas de La espuma de la cerveza va para arriba y no se para Que rebosan por el vacío y ya la mesa está mojada Y el de esposo que me traiga servilletas y una toalla Ese que la mesa y me traiga más Cuando estoy basado de alcohol, bañadito de sudor La mujer es que está muy buena, yo la veo mejor Mi travesti ayer en Orlando, pensé que era la TV Cuando le grabé los pelos era caro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! Son tan solos los espacios Entre tú y yo no estamos tan lejos Agarra mi mano que yo voy a agarrar la tuya Y bailaremos entre copas de El mesero la trae verde y yo la madura palo Ya no cuento lo que viene porque estoy anestesiado Ramos por un tubo, mujeres por docenas Cuando estoy basado con toda la mujer El mesero la trae verde y yo la madura palo Ya no cuento lo que viene porque estoy anestesiado Viene como por un tubo, mujeres por docenas Cuando estoy basado de alcohol, toda la mujer ¡Vamos! 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 Te vale rogarte que me llames más Como una llamada yo no te suelgo Me hace falta tu cuerpo para completar tu felicidad Te vale rogarte que hables conmigo Si oyendo tus palabras me siento peor Tanto lo recuerdo, tanto me hirio Son como mil espinas en mi corazón causando dolor A ver de lejos Corteles, bueno, no Cotaclora El fuerte, a cabo mucho Y para tuve Toma Toma El más criminal El fuerte, a cabo mucho Y para tuve Toma Que la distancia y el tiempo Por tanto, ya lo sé Pero todos te lo daban Y te llamaban, lo sabes bien Que la mujer necesita a veces tu nombre Yo lo sé Pero amor podía quemarte Tú la marcaste, lo sabes bien Pues mis amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo no, no, no le creía Y te mandaba de todo Pero de todo Pero mi madre el otro día A mí me llamó llorando Y me habló de tus mentiras De tu traición Que la distancia y el tiempo Por tanto, ya lo sé Pero todos te lo daban Todo te lo mandaban, lo sabes bien Que la mujer necesita a veces de un tigre Yo lo sé Pero no podía quemarte Tú la marcaste y lo sabes bien Pues mis amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo no, 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 no le creía Y te mandaba de todo Pero de todo Pero mi madre el otro día A mí me llamó llorando Y me habló de tus mentiras De tu traición Oye, dale Y dale, mongón Oye, yo no huela Huellala, huellala Allá Me lo muelas, tío Ojo, Violeto Y ya no hay Dólares pa' ti Tú la marcaste por traicionera Y ya no hay Dólares pa' ti Ya no hay más verde Ya no hay remesa Y ya no hay Dólares pa' ti Ya no hay más viajes Para Vimenca Y ya no hay Dólares pa' ti Porque lo tuyo No me interesa Y ya no hay Dólares pa' ti Yo ayer en Nueva York Bajado Es duro Y ya no hay Dólares pa' ti Y yo ya lo gastaba Con everything Y ya no hay Dólares pa' ti Mando violento Te está cantando Y ya no hay Dólares pa' ti Aquí en el 33 Estoy arrollando Y ya no hay Dólares pa' ti Tú pa' el canal Caribe Que está en el manto Y ya no hay Dólares pa' ti Para la gente del Bronx Que se lo están gozando Y ya no hay Dólares pa' ti Y ella en Boston Que a mi hermano Franco Y ya no hay Dólares pa' ti Y ya no hay Dólares pa' ti ¡Oye, Betis! ¡Gózatelo! ¡Llémalo! ¡De los mega, sí! ¡Todo violento! ¡Oye, saco! ¡Allá! ¡Vuelo allá! ¡Faco! ¡Voy a Martí!